En la esquina de la Escuela Belgrano vemos una motocicleta en las condiciones que queda, quebrada prácticamente en dos, partida en dos, con todos los accesorios, los elementos tirados a un costado. Hay una persona, un jovencito que se conducía en la misma, que está siendo intervenido por el personal del 107, con intenciones de ser llevado al Hospital de Alicia Concepción Masbernata, al menos para ver en qué condiciones se encuentra. Ahora, si uno ve el conductor de esa motocicleta y ve la motocicleta, la verdad que no se puede creer la diferencia de daños, ¿no? Por un lado, la moto, bueno, totalmente destrozada, y el jovencito, por suerte, no presenta daños visibles en términos de considerar qué es lo que pudo haber pasado, teniendo en cuenta la motocicleta como queda. ¿Qué pasó que fue tan fuerte el golpe? Notamos que usted está bastante bien, digamos. Disculpe, venía por Entre Ríos y, bueno, no vi el auto y se me cruzó y terminamos el choque. Bueno, mucha suerte. Bueno, gracias. Bueno, ahí vemos el jovencito que cuenta que se le cruzó el auto. La verdad que nosotros, un poco observando la panorámica de este lugar, la mamá que, bueno, nos estaba contando que la moto la compraron hace poco y que es muy probable que haya estado soldada porque se puede apreciar que, bueno, el cuadro o la estructura del cuadro, fíjense en este lugar, que, bueno, se encontraba con unos puntos de soldadura y eso hace presumir que estaba resentido en esa parte la motocicleta y es por eso que se quiebra como lo hizo. El otro vehículo involucrado, estamos hablando de un Volkswagen Gol. Este vehículo venía por la derecha, queda claro, y se produce a la altura del guardabarro delantero izquierdo. Es allí donde choca, donde pega fuertemente y es donde, bueno, evidentemente está mostrando donde ha impactado la motocicleta. Es un Volkswagen Gol de color negro, como podemos apreciar. ¿Cómo fue que se produjo la moto? Bueno, yo venía por la calle Montevideo, bien así hasta ahora, ¿no? Venía por la derecha, digamos. Venía por la derecha y este muchacho venía muy fuerte, muy, muy fuerte. Cuando sentí el ruido ya no pude hacer nada. Aceleré lo que pude para ver si zafaba, pero no, era una cosa impresionante. Sin duda es que el impacto fue ahí donde muestra, ¿no? Sí, sí, ahí fue el impacto. Y fue el impacto y me largó, que si salgando de lo fuerte me pegó, se ve que ha pegado en la rueda también. Por eso también venía parando acá, creo que en un garaje. Tranquilo usted. Sí, 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 tranquilo. Señor, bueno, es increíble ver esa motocicleta, ¿se preocupó desde el principio? No, por supuesto, yo pensé que el muchacho se había matado. La verdad que pensé que se había matado. Cuando veo que está sentado en el suelo ahí, la verdad que me vino el cuerpo al alma porque yo dije que este muchacho se mató. Venía muy fuerte realmente, venía con casco. Venía con casco. Bueno, tranquilo, son cosas que pasan. Son las cosas que pasan en el tránsito. Muchas gracias. Estamos nerviosos en todo el sentido en el tránsito hoy en día, ¿no? Estas cosas están pasando seguidos. Y las motos sobre todo es muy fuerte, andan los chicos. Yo digo al chico cuando decía, mirá, me alegro que estés bien, pero que te sirva para razonar, que hay que andar más despacio. Es el segundo choque, está quebrada la moto. Por eso se partió tanto, ya estaba soldada. Sí, la mamá nos decía que la compraron así, que les sorprendió a ellos cómo se quebró la moto. Claro, sí, me imagino. Como está la moto no podés pensar que el muchacho está bien, ¿no? Aparentemente es un golpe fuerte en la rodilla y se mareó un poco al principio, después se le fue pasando, a lo mejor era el mismo susto.